¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy su amigo El Vecino y como lo están viendo en esta playa Iruki Hoy traigo la de la selección mexicana Porque hoy vamos a hacer un tutorial Maravilloso, épico, que hizo el Tecatito Corona En un partido que de verdad fue su noche Fue su noche amigos Así es amigos, hoy vamos a reventar este video con bastantes likes Para que podamos seguir subiendo gente talentosa de México Haciendo regates imparables amigos Y también comenten aquí en la parte de abajo De que otro jugador quieren que hagamos un tutorial Sin más por agregar amigos míos Empecemos con este pana espectacular del Tecatito Y antes de empezar con el tuto Quiero recordarles amigos Que este va a ser explicado para las personas Que manejan el balón con la pierna derecha Pero si tú eres zurdo Solo haz los pasos de manera inversa Y también que es indispensable Que se haga por la banda derecha Del campo, del área, del rival Como se muestra en pantalla Y ahora sí amigos Vámonos con el primer paso El cual es jalar el balón con la suela De nuestra pierna dominante Hacia nuestro lado izquierdo En forma diagonal Y cuando este se encuentre en movimiento Vamos a hacer una pequeña bicicleta Hacia afuera Como se muestra en pantalla Una vez haciendo esto El balón se encontrará en movimiento Ahora como paso número 2 Vamos a hacer el famosísimo corte De CR7 Como lo están viendo amigos En pantalla Pero el toque que se le va a dar Al balón para hacer este famosísimo corte Va a ser un poquito duro Para que así este pueda llegar Casi a la línea del área del campo Una vez que el balón se encuentre Casi a la línea Como tercer paso amigos Vamos a hacer una finta Como si fuéramos a centrar el balón Pero como les comenté Es solo una finta Porque lo vamos a frenar Con la suela de nuestra pierna dominante Pero rápidamente Le daremos otro toque Con la parte externa de nuestra pierna No dominante Para así regresar el balón Hacia nuestra posición original Donde empezamos a hacer este regate Al hacer estos tres pasos anteriores Se darán cuenta Que el rival solo nos perseguirá Y pensará Que ya no tendremos escapatoria Pero cracks No, no, no Como cuarto y último paso El balón se encontrará en movimiento En curso Entonces Cuando creamos que sea conveniente Vamos a hacer otra pequeña finta Como si fuéramos a centrar Pero ahora Con nuestra pierna no dominante Así que le daremos Un pequeño toque Con la parte interna De nuestra misma pierna No dominante Dirigiendo el balón Hacia las piernitas Del oponente Para así provocar Un excelente Pana Finalizaremos Finalizaremos Este regate Al estilo de Tecatito Corona Combinando los pasos Que les mencioné Anteriormente El tip o consejo Que les doy Es que estos pasos Los hagan muy exagerados Cracks Para que así El rival Pueda caer En estas pintas Que según estamos entrando El balón Y al último Nos siga El curso El movimiento Para que pueda caer En este Panita Así que primero Hazlo lento Crack No te desesperes Y ya después Lo haces Un poquito más rápido Y en partidos Importantes Para que así pueda ser La estrella Del partido Un primeiro Un segundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!